Hola que tal amigos de nuestras redes sociales, a continuación presentamos el resumen vespertino del periódico El Día, los hechos que han sido noticia hasta este momento. El Senado de la República reconoció hoy al empresario José Luis Corripio Estrada por sus aportes en favor del desarrollo de la cultura, la libertad de expresión y el respeto de los derechos humanos. Al recibir el reconocimiento, el destacado empresario planteó que uno nunca debe olvidar que la misma escalera por donde sube es la misma por donde un día quizás se tenga que bajar. En otras informaciones, en la frontera aún no se reportan casos ni de cólera ni de COVID-19 según el Ministerio de Salud Pública. En las globales, Biden extiende las ayudas para los afectados por el huracán Ian en la Florida. En espectáculos, temporada sinfónica tendrá cierre espectacular. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal elvia.com.do Y síganos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como ropaeldia-debaco.deo Y en Facebook, Periódico El Día. Estuvo con ustedes Katherine Espino. Gracias por preferirnos. Recuerden que somos Periódico El Día. Cada día mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!